Seguramente alguna de nosotras, capacitada como para llevar adelante nuestro reclamo, alguna de nosotras que haya inscurrido, por ejemplo, en las ciencias políticas. ¡Oh! ¡Justo ella, sí! A nosotros nos llegó la información de que estás cercana a las ciencias políticas, estábamos recibidas de la facultad, ¿algo así? ¡Vení! Sí, ¿de la facultad? No, no, lo que pasa, yo solamente he trabajado en la fotocopiadora. ¡Qué bueno! Es una carrera incipiente para los políticos. Vos nos vas a representar. No, no, chica, la verdad es que esto no es para mí. Esperen mis neuronas, me voy a presentar. Si ustedes me permiten, soy su líder y aquí está. No, 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 chica, esto no es para mí, dejémonos de... No, no, chico, aparte hay que empezar a dibujar las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas. Esas cosas no van conmigo, eso de mentir, no. Ya están dibujadillas, miren, no tienen que mentir en nada. ¿Seis cero? Seis cero. ¿Y esto es solamente en billetito verde? Solamente en billetito verde. A cuarenta, ay, papá. No, papá, me compro esto. Parece ya no saben por dónde continuar. Son parte de un conflicto que vengo a solucionar. Bueno, díganos qué va a proponer. A nuestro problema cómo piensa resolver. Blanquear los capitales es un buen sinceramiento. Y al otro semestre el desabastecimiento. Para neuronas viejas lo primero es que goce. La partillita azul viene en ahora doce. No aplaudan tanto, pará, porque nos estamos desviando. Vení, bol. Te estás desviando del tema. Nosotros estamos por otra cosa. ¿Y el cerebro? Wifi en todo el cuerpo para estar bien conectadas. Inclusive en el recto, aunque son aliberadas. Ya deje las excusas y pónganse a pensar. Sea claro y si no puedo, no se haga el charlatán. Vení para acá, estoy hablando a vos. Sí, acá, vos ahí, yo acá. Te lo voy a volver a preguntar esta vez. Sí, 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 estoy re tranquilo. Sí, fantástica. ¡Y el cerebro! Mirá, querida, mirá, querida. Con el cerebro en las últimas parietales, quedó totalmente, pero totalmente aclarado que el problema viene de la digestión anterior. Sí, 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 querida. Sí, de la digestión anterior. Y va eso. Y vamos a ver qué pasa con ustedes cuando esté todo dominado por las emociones. Sí, 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 sí. Le vamos a dar al corazón, le vamos a entregar, querida. Sí, 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 sí. Vamos a proponerles un programa divertido Para las juventudes Será mi primera líbido Y para sus problemas Yo les voy a decretar Impuestazo al cerebro Y que vuelva a dominar Este era de los nuestros Nos vino a convencer Traía su propuesta Y ahora está al revés Nos llena de promesas Nos hizo ilusionar Tiene un desequilibrio Esto no da pa' más Me están confundiendo ustedes Y ya paren Y ya paren Con esta sensación de inflación Es verdad que ha aumentado el gas Pero no confundamos gordura con hinchazón Queridas, vamos Por eso es que las neuronas Por eso es que las neuronas Tenemos que ir para adelante Como dicta el corazón No, chica Paremos con esta farsa de la toma Vamos para atrás Ya está No, no, pero al final Usted nos está confundiendo Nos está marreando Usted es A o es B Es Jin o es Jan Es Funes o es Morris ¿Qué es lo que es? Es River o es Boca El Lampazo o es Cobas Es Aritides o Alameda Se siente abrumado O está de ganado Este tipo nos aturde con su plan Messi o Diego Mato al café Blanco, tinto, raspado, pinchado Quemado No sabemos dónde va ¡Basta, muchachas! Echémoslo de acá Nos cansa De tanto alternar Impolaridad Al palo Nunca ayudar Zapallo Farsante total Engaño Sos un bipolar Tacaño Pero, muchachas Nosotras al final ¿Qué queremos? Tomar el control del cerebro ¿Cuándo lo queremos? Ya no lo queremos ¿Cómo que no lo queremos? ¿No lo queremos? Parecen este No, neuronas Neuronas ¿Qué estamos en... Haremos ya con esto Pero, es que... Y no Se están contagiando Y nosotros No le vamos a pedir ayuda A la fuerza muscular intestinal La fuerza... Espera Ese es el FMI Entonces Entonces capaz que sí Entonces capaz que sí Y yo No, yo Y yo No, yo Los dos Bueno Yo tengo todas mis divisas Afuera del cuerpo Y nosotros Ustedes la tienen adentro Las amo ¡Las amo! ¡Las amo! ¡Las amo! Uno De nuestros primeros testimonios